El asambleísta del MAS, Omar Delgadillo, descartó persecución política a Eduardo Mérida, alcalde suspendido de Quillacoyo, que el día lunes fue detenido preventivamente tras revocarse sus medidas cautelares en el caso de la presunta falsificación de su libreta militar. El MAS no está detrás de aquello y nunca lo ha estado con ninguna autoridad. Por otras palabras, decir que esto no es político. Seguramente las denuncias que se han venido realizando es de que también se están haciendo las investigaciones al caso. Para eso las autoridades judiciales, en este caso los jueces que conocen los diferentes casos, los diferentes procesos, han de poder continuar para de esta manera ventilar, si evidentemente es culpable o inocente. Por otra parte, el comandante departamental de la policía indicó que en caso de tener algún deterioro en su salud, Mérida, las autoridades de la carceleta de Arani evaluarán si es o no trasladado a un centro de salud. Tenemos las autoridades correspondientes, carcelarias, los gobernadores, los jueces de ejecución penal, ellos son quienes se evalúan y deciden si es que existe algún riesgo en su salud. La autoridad suspendida sostiene al menos 28 procesos penales por supuestos hechos ilícitos. En mayo de 2017, el Ministerio Público presentó la acusación formal por uso de documento falsificado y delitos electorales.